Y justo la Virgencita está ahí. Es algo impresionante. Como podemos observar, y aquí tenemos más de estos. Miren, miren. Muy bien. Muy interesante, amigos. Miren lo que encontramos aquí. Esas son antigüedades, amigos. ¿Cuántos años tendrán ahí ya? Esto sí está súper lindo, el museo. Bueno, pues vamos a seguir conociendo más del museo. Vale la pena entrar aquí. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Miren nomás, amigos, donde vine aquí a la ciudad de Ipiales. Y adivinen a qué vine para acá a esta hermosa ciudad. Vine aquí a conocer Ipiales un poco y también a visitar al santuario de la Virgen de las Lajas. Y eso. Así es que este videito va a estar súper interesante y épico porque va a ser súper divertido. Y estar conociendo aquí la ciudad de Ipiales. Así es que acompáñenme, amigos. Y miren, en la parte de atrás está el parque. Ya les voy a presentar ese parque, cómo se le llama. Así que sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, amigos, pues, miren, yo amanecí ahí en ese hotel. Hotel Victoria. Como pueden observar ahí. Y eso queda aquí en el parque 20 de julio. Aquí en la ciudad de Ipiales. Wow. Qué bonito, hermoso. Súper chévere. Como pueden observar en la parte de atrás tenemos la iglesia. Y eso. Bueno, pues, voy a ver por acá. Catedral San Pedro de Ipiales. La iglesia. Wow. Qué hermosa iglesia. Y bueno, pues, amigos, de aquí me voy del parque 20 de julio. Me voy al otro parque que es San Felipe. Vamos, les voy a presentar allí. Y ahí me voy a hacer el cambio de billete. De 20 dólares a pesos colombianos. Porque en partes te reciben el dólar y en partes no quieren recibirte el dólar. Mejor es voy a hacer el intercambio de la plata. Así es que. Miren. De aquí del parque 20 de julio. Barbitas en la discoteca. Miren, aquí me encontré a un señor. Al barbitas en la discoteca se encontró. Vamos, vamos. De aquí de esta calle voy a ir para el parque San Felipe. Así que vamos, amigos. Ahí voy a ir a... A ver, ¿a cómo hacer igual? Y luego, después de eso, me voy a dirigir lo que es a la Virgen de las Lajas. Vamos a llegar al parque San Felipe. Guau. Muy bonito aquí este parque, miren nomás. Guau. Ahí está, otra iglesia. Aquí este parque queda a unas cuadras del otro parque igualmente. Muy interesante. Lo que uno se puede encontrar aquí en este parque. Oh, qué hermoso, miren. Miren el señor. El señor tiene comida y miren lo están dando de comer. Oh, qué hermoso. Miren nomás. Oh, qué bonito. Vamos a conocer esa iglesia ahí adentro también. Y luego de eso, iré a cambiar los billetes. Bueno, el billete de a 20 dólares. Que justo en esa parte de Alia es donde hacen el cambio. Bueno, ya les estaré informando más. Pero vamos a conocer primero la iglesia. Como pudieron observar, esa es la iglesia de aquí del parque San Felipe. Muy bien. Guau. Hermoso, hermoso. Esta hermosa ciudad de Ipiales es frontera con Ecuador. Y aquí en Ipiales lo que más se dedican es al comercio, es al turismo, lo que es agricultura. O sea, de todo un poco, pero más es al comercio y al turismo. Bastantes ecuatorianos llegan aquí a la ciudad de Ipiales a hacer compras. Guau. Saber ese datito curioso estuvo súper interesante para mí. De aquí me voy a hacer el intercambio de la plata. Bueno, 20 dólares nomás va a ser. Porque eso voy a utilizar aquí el día de hoy aquí en Ipiales. Y en la parte de allá me voy a ir a hacer cambio. Eso si no les podré grabar, amigos. Y bueno, amigos, pues aquí ya hice el intercambio de la plata. Y aquí el jovenazo me ayudó a cambiar. ¿Y desde dónde es usted? Me encuentro en la ciudad de Quito. Muy bien. Vine aquí a hacer unas compras. Muy bien. Envíenle saludos a su familia. Claro, les envío a todos un saludo y de igual manera a todas las personas que sean ecuatorianas, pues primero asesórense en bien para el tema del cambio. No tengan miedo. Siempre es bueno preguntar dos o tres veces. Claro, eso sí. Para que ustedes también puedan salir favorecidos y nadie de una otra manera les vea la cara. Claro, ¿y su nombre? Robinson. ¿Apellido? Chimbo. Muy bien, desde Quito y gracias por ayudarme. Hasta luego. Qué chistoso. Entonces me voy a dirigir lo que es a la Virgencita de las Lajas. Así que vámonos. Y bueno amigos, pues ya llegué aquí. Aquí si vienen en taxi, los carros les dejan aquí nomás. Y de aquí es por donde tengo que ir caminando. A la Virgencita de las Lajas. Así que vámonos. Como podemos observar, aquí hay bastante comercio. Wow, qué hermoso. Y la buena que está haciendo un rico sol. Bueno, me puse la mascarilla porque hay bastante gente. Es que vámonos. Miren nomás cómo están. Wow, qué hermoso. Miren. Ahí están tomándole la fotito. Oh, qué hermoso. Oh, qué hermoso. Oh, qué hermoso. Muy bien. Y así es. Por aquí. Y bueno amigos, pues ya estoy aquí llegando. Ya miren nomás. Oh, qué hermoso. Miren nomás. En la parte de allá se encuentra la iglesia. Miren. Para adentro. El río Huaytar, amigos. Wow. Miren esa cascada. Qué hermoso lugar. Muy bien. Vámonos. Más adelante ya les voy a explicar esa estatua de ahí. Qué significa. Bueno. Por el momento ya estoy bajando aquí estas gradas. Y como podemos observar. En la pared están puestos plantillas de agradecimiento. Aquí a la virgencita. Wow. Y desde que se empieza a bajar. Se empieza a ver todo eso. Pues así. Pues se miren. Y bastante gente aquí viene a visitarla. Wow. Cuando bajemos de la parte de arriba. Miren aquí se encuentra un museo. Y vamos a entrar a ver. Qué nomás hay adentro. Qué hermoso. Muy bien. Vale la pena entrar a este museo para venir y ver aquí la historia. Cómo ha empezado. Muy bien. María Meses y su hija Rosa. María Meses y su hija Rosa. Ellas estaban yendo de Ipiales a la ciudad de Potosí. Y ellas estaban cruzando aquí estos cañones. Y resulta que empezó a llover durísimo. Al llover durísimo. Y ellas, la señora María Meses. Ella encontró, cómo les diría. Ella buscó refugio para acampar. Y en la cueva, que es ahora donde apareció la virgencita. Ahí en la cueva, ellas entraron a escampar. Y ahí, la hija que se llama Rosa. Ella que era sorda, muda. Empezó a hablar. Mamita, mamita. La mestiza Meliama. Se trataba de la virgencita de las Lajas de aquí. Y algo así es la historia, amigos. ¡Wow! O sea, el primer milagro que ha sido y ha ocurrido fue en la parte de allá donde ya les indiqué. O sea, la hija de María Meses era sorda, muda. Y ella, al estar ahí en la cueva, ella empezó a hablar. Dijo, mamita, mamita. La mestiza Meliama. Ese fue el primer milagro que ha hecho la virgencita. Y así, amigos. O sea, pero vale la pena entrar aquí a este museo para saber y cómo ha sido. Y aquí la piedra que está se llama Lajas. Laja. Y esta iglesia está, o sea, bueno, de la parte de afuera ya les voy a hacer ver y cómo es. ¡Wow! ¡Qué interesante! Miren aquí igual. Más platitos de esos, miren. Esos son los platitos. ¡Wow! ¡Hermoso, hermoso! ¡Platos! ¡Muy bien! Miren esto. ¡Oh, qué hermoso! ¡Hermoso, hermoso! Y por aquí vemos más platitos. ¡Muy bien! Olías y copas, amigos. Olías y copas, amigos, miren. ¡Ah, ya! ¡Qué hermoso! ¡Miren! Esta es la chacita. Miren, esta es una chacita. Y miren, amigos, aquí la gente deja plata. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Muy bien! Miren, por aquí tenemos más de estas. Copas, olías, cuencos. ¡Ah, bien! ¡Wow! Miren lo que encontramos aquí. Esas son antigüedades, amigos. ¿Cuántos años tendrán ahí ya? ¡Muy bien! Y por acá hay más antigüedades, miren. ¡Muy bien! Figuras. Figuras y copas. ¡Ah, miren esas copas! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Miren! Miren lo que está ahí. Es un pie. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Muy bien! ¡Miren ese cómo es! ¡Doble! ¡Wow! ¡Chula, chula! Esto sí está súper lindo, el museo. Vale la pena entrar aquí. Si es que vienen, entrarán aquí. ¡Ay! ¡Pero qué lindo! ¡Lindo, lindo! ¡Miren esto! ¡Eso, miren! 100% recomendado que visiten el museo. ¡Miren por ahí! ¡Ah! Ya voy saliendo ahí, de aquí del museo. Voy a ver el clima, cómo está. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Miren! Lucinda Espinosa, el arquitecto de aquí, de esta hermosura de iglesia. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Miren por adentro! ¡No! ¡No nos lleve a las 9 de la estrada! ¡Nuestro Señor! ¡Muy bien! que haga sismos eso no se cae pero miren cómo han hecho eso es lo más lindo y hermoso que puede haber de la parte de arriba es de donde empecé a grabar así luego entré al museo en la parte de adentro luego viene por ahí me fui para la parte de abajo me fui a la cascada en la parte de adentro venden comida yo más después ya voy a almorzar ahorita estoy aquí sigo recorriendo más aquí disfrutando de estos lindos paisajes estuve en la parte ya no sé si logre ver salí para hacer unas pequeñas tomas desde el aire miren para la parte de abajo qué hermoso salir a este mirador y observar bueno pues ahí voy a seguir conociendo más y me voy a ir a misa y luego voy a almorzar voy a primero acabar de andar todo y luego voy a almorzar y después ya se me va a hacer la tarde y ahí les mostraré cómo se prende aquí las luces de la iglesia pues esto más o menos de las seis en adelante me estaban diciendo que se prenden las luces bueno ahí veremos y bueno pues yo acabé de recorrer por esas partes de allá ahora sí voy a entrar para adentro y miren nada más donde me encuentro estoy adentro de la iglesia y bueno amigos pues yo ya salí de la misa y escuché todo eso guau qué lindo estuvo bueno pues de aquí sí me voy a almorzar ya ya me dio una hambresita y parece que valió ver bueno y miren nada más en la parte de allá abajo bueno pues estoy saliendo a almorzar acá arriba y justo la virgencita está ahí en esa piedra llamada lajas guau qué lindo es algo impresionante y miren nada más amigos acabaron de encender las luces y para eso estaba esperando guau qué hermosura miren encendieron las luces guau qué hermosura miren guau qué hermoso guau qué hermoso Y bueno pues amigos Me retiro de aquí Estuvo divertido y emocionante Conocer aquí Y bueno amigos pues acabé de llegar Aquí al hotel Que lindo Que estuvo Conocer aquí Piales Ir a grabar Donde la Virgencita de las Lajas Estuvo super linda la experiencia Y aquí dormí En el hotel La Victoria En el parque 20 de Julio Les recomiendo este hotel Bueno pues yo con más seguridad Cogí ese Cogí a los taxis nomás Y eso amigos Así es que bye Hasta un próximo video y cuídense mucho Y ya regresé A seguir creando videos Disculparán por lo que estaba Desaparecido No haciendo videos Así es que bye Y hasta la próxima Y suscríbase para más videos Bye amigos Y cuídense mucho